...de la primera parte, cero para Godoy Cruz, cero para Vélez, tiro libre, que le corresponde al conjunto del Gato Eldrass, tiro libre para Godoy Cruz, Antonio Tomba contra el costado izquierdo de su ataque, le va a pegar esa pelota a Hernán, López Muñoz de pierna zurda, y está parado también el uruguayo Vicente Poggi, la termina jugando Poggi, la juega al medio, pelota de Arce, la pincha contra el segundo palo para Conegni, la baja de cabeza al medio, la pelota atrasa, mira, el arco, gol, gol... ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Gol! ¡Golazo de Godoy Cruz, Antonio Tomba! ¡Golazo de Facundo Altamira! ¡Golazo del Gato Eldrass! Jugada de Pizarra, jugada de la semana, la metieron... ...para Arce, Arce la pinchó al segundo palo para Tomás Conegni, que siempre ingresa por ese sector, y la metió al punto del penal para que aparezca Facundo Altamira, para llenar de cordones el botín derecho, inflar el arco de Tomás Marchiori, ahora, a los 18 minutos de la primera parte, cuando no lo merecía... ...Gol de Godoy Cruz Antonio Tomba, le dice hola a la red de Vélez, Godoy Cruz uno, Vélez cero Facundo Altamira para el Tomba. Así se trabaja la pelota parada, así se trabaja el centro, que parecía un centro totalmente inofensivo, y un tiro libre mucho más inofensivo en tres cuartos de cancha, sin embargo, en dos toques lo abren para Arce... ...Arce cruza el remate de derecha a izquierda, Conegni, la baja y Altamira define. Y ahora la pelota la tiene Vélez dentro del área, revienta Federico Rasmussen con pierna zurda para que el baluara con Engli, le queda a Moniol... ...de Boquillada, Moniol, es un golazo, dio en el travesáneo, dio en el travesáneo, esa jugada increíblemente, banderina arriba... ...pero definió como a los dioses, se ha salvado Vélez, Coco. Como venían tocando de primera desde la mitad de la cancha, abriéndose espacio por la calle del medio. Va un saldo, mete para Brian Romero, no empata Vélez, se viene, viene a Romero, va por un lado, sale para el otro, gol de Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez... Gol, Brian Romero, gol de Vélez, Brian, 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 Brian Romero, el nombre, gol de Vélez... ...con la nueve en la espalda, una buena jugada en salida de Vélez, así había intentado todo el partido... ...la filtraron para que corra Romero, dudó Petroli, el que no dudó fue el delantero, se la apunteó para adelante... ...y la empujó cuando se le abriga la pelota contra la derecha, partidazo en San Luis... ...uno Godoy Cruz, uno Vélez, Brian Romero, el nombre del gol en línea. ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! Con qué rapidez juegan, con qué rapidez tocan, salen de la mitad de la cancha, que es una autopista absoluta, totalmente abierto... ...el Tomba, enorme pase de Aquino, gran jugador Aquino, gran primer tiempo para Brian Romero... ...que lo encaró a Rasmussen, yo me hubiese tirado... ...sin embargo lo encaró a Rasmussen, le ganan el cuerpo a cuerpo, sale adelantado Petroli y de eso la toca... ...lo saca Petroli de la jugada y la clava en el ángulo. Golazo de Brian Romero, golazo de todo Vélez, tocando y saliendo rápido, tenemos un partido fantástico en la pedrera. 24.1 Leyes, juega la pelota ampliamente contra la izquierda, aunque ahora la pierde, la recupera a Vélez, se viene la contra... ...la domina Aquino, soltala para Romero, la abrió contra la derecha para Pizzini, Romero por el punto del penal, está el segundo de Vélez... ...la mete para Romero, golazo, ¡GOL! 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 ¡GOL de Vélez y ante la duda gritarlo, y ante la duda gritarlo y sacate la bronca, una linda jugada... ...que hizo Aquino contra la mitad de la cancha, la abrió contra la derecha para que aparezca habilitado... ...Francisco Pizzini, para mí es gol de Vélez, porque atrás de la línea de la pelota aparecía para mandarlo al fondo del arco... ...Brian Romero, para mí, para mí lo gana Vélez, Vélez 2... ...Gol de Cruz 1, Brian Romero, el nombre del gol... ...GOL, GOL, GOL! ...pero me queda a mí, la jugada es divina, es fantástica... ...lo agarra contra Piernago de Cruz saliendo Aquino, otra vez Pizzini... ...Bárbaro, pero vamos a ver qué dice el VAR, vamos a ver qué dice el N6... ...ante este partido, Vélez está jugando bárbaro... ...Gana Vélez 2 a 1, gol de Brian Romero, Juan Fernández... ...sexto gol de Brian Romero, la Copa de la Liga... ...segundo doblete, ya le había marcado 2 a Banfield... ...alegría absoluta en el banco de Vélez... ...cuando menos lo esperaba Quintero... ...encontró el segundo su equipo... ...Gol, Chonix, Simón, se paraba...